¿Qué quiere el anillo? ¡Rumina los amigos! Aquí viene otro tema de Hernán Cruz de Cuerdos para España que nos va a dar una boliguita por Peña ¡A lo mejor hay peregrina para ustedes! ¡Ahorita mira! Acuérdate que hicimos un convenio dejando claramente establecido que nada llegaríamos a exigir después de rebasar lo convenido por eso me sorprende que de pronto me salgas con lo mismo a cada rato me pides que acabemos por casarnos haciendo así legal nuestro contrato y en eso no quedamos con razón y en eso no quedamos con razón no insistas en lo mismo por favor pasarnos para que si la pasión aumenta cada vez que nos damos el amor ¡Cocita! ¿Sabe una cosa? ¿De qué se le quiere? Se le quiere mucho más tarde ¿Sabe lo que sí me? ¡Ah, cocita! ¡Sipro mío! ¡Acuérdese! 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 En eso no quedamos corazón regresate a vivir la realidad recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad Que en eso no queramos corazón No insistas en lo mismo Pasarnos para que Aumenta cada vez que nos damos el amor Que en eso no queramos corazón